Bien, do you remember, con cáncer nefrourinario, vamos a repasar todo el cáncer nefrourinario de forma espectacular para que tengas todos los conceptos importantes bien controlados vamos a comenzar entonces, vamos a darle aquí, funciona, vamos a ello cáncer de riñón, diagnóstico del cáncer renal aquí tenemos por ejemplo, pues para que veáis una imagen en donde se ve un cáncer de riñón bastante apañaico como comprobáis en el riñón derecho en este caso bien, una masa heterogénea, que seguramente cuando nos pongan no creo que nos pongan nada en el mío porque lo pusieron ya, hace poco las pruebas diagnósticas que se hacen para el cáncer de riñón lo primero podría ser una eco, efectivamente la eco es lo que nos sirve primero para ver si es una masa y para distinguir si es sólida o líquida que sería lo primero, porque si es líquida es un quiste y por lo tanto no tendríamos que hacer mucha más conducta de casi nada mientras que si es sólida, entonces vamos a sospechar que sea de origen neoplásico o por lo menos vamos a actuar como si lo fuera y luego ya el estudio anatopatológico de la pieza quirúrgica será el que nos confirme si lo era o si no lo era se puede hacer una PAF como complemento y si hay dudas, pero normalmente nos solemos basar con la eco y con la TAC o con la resonancia el TAC es lo que solemos hacer normalmente como confirmación diagnóstica la resonancia la solemos usar más si queremos descartar que haya por ejemplo una invasión de la vena renal para lo cual la resonancia magnética puede ser superior al TAC pero simplemente con eso ya diagnosticamos el cáncer renal y planteamos la nefrectomía o sea, quiero decir, no se hace biosia, no está indicado hacer biosia antes del tratamiento quirúrgico del cáncer renal y lo que sí tenéis que saber es que si hay un riñón que no funciona y me planteo un tratamiento conservador del cáncer localizado en el otro riñón entonces sí, para hacer tratamiento conservador tengo que precisar más la vascularización del tumor y eso se hace con angiografía resonancia eso insisto, se hace si el tratamiento que planteo no es un tratamiento radical para la extensión del cuadro normalmente solemos hacerlo con la PSTAC con la determinación de algún antígeno como el antígeno carcino embrionario hay un marcador también que es la expresión del B7 de una glucoproteína de superficie esa sobreexpresión del B7 puede indicar mayor agresividad del cuadro y peor pronóstico en cuanto al tratamiento del cáncer renal el tratamiento se basa en la nefrectomía ¿qué se va a hacer? en los tumores 1A todavía podemos hacer cirugía conservadora de serie digamos mientras que en los que están en estadio 1B entre 4 y 7 centímetros dependerá de la función del riñón contralateral en el caso de que el riñón contralateral funcione pues vamos a hacer nefrectomía radical el resto vamos a hacer nefrectomía radical la linfa de neftomía solo vamos a hacerla si hay evidencia de afectación ganglional y en cuanto a los adyuvantes en principio no tienen indicación cuando sea un tumor en estadio 1, 2, 3 que sean resecables solo vamos a hacer tratamiento adyuvantes en los que sean cánceres diseminados y que normalmente no sean candidatos para la cirugía según up to date iríamos primero a la interleuquina 2 y si no respondiera o no pudiéramos dar interleuquina 2 entonces no empezaríamos el tratamiento con los anti-VEGF antifactor de crecimiento derivado del endotelio como el sunitinib, sorafenib, pazopanib teniendo como otra posibilidad el tensirolimus antireceptor emetor de la rapamicina el cribado del cáncer renal se puede hacer con eco o con tax periódica en personas de alto rieco personas que tienen por ejemplo quistes secundarios a la diálisis personas con bonji perlindado con estos cuadros que pueden predisponer a la adenocarcinoma renal se puede hacer ese cribado periódico en la población general no se hace y alguna diferencia con el cáncer de pelvis renal y con el tumor de WIMS para recordarlo el cáncer de pelvis renal normalmente se diagnostica por TAC, por resonancia o por urografía resonancia el tratamiento se hace la nefroureterectomía normalmente si son tumores de bajo grado y el riñón contralateral está comprometido puede hacerse tratamientos más limitados como la resección percutánea por ejemplo pero solo en esas dos circunstancias y en principio no solemos hacer tratamiento adyuvante salvo que haya mal pronóstico en donde podemos dar radioterapia y quimioterapia si son cuadros diseminados mientras que en el tumor de WIMS ya sabéis que el diagnóstico se hace por eco o por TAC apoyado en la biosia que se puede hacer o bien antes de la cirugía o bien como resultado de la cirugía después de ella y el tratamiento es triple cirugía, radioterapia y quimioterapia en la que usamos la astinomicina o la vincristina recordando que ese tratamiento triple consigue un alto porcentaje de respuesta en niños con tumor de WIMS y luego alguna marranadilla de estas que pongo yo de vez en cuando que pueden ser cosas más difíciles por ejemplo que la resonancia con contraste me puede servir para diferenciar entre los distintos tipos histológicos del cáncer de riñón por ejemplo puede diferenciarme el cáncer de células claras de células claras que tiene un patrón de comportamiento específico con respecto al resto de los tipos y que luego recordéis también porque algo es lo que insiste también up to date como una especie de precaución especial que tenemos que tener que el 10% casi de los niños que tienen tumor de WIMS pueden tener también enfermedad de Bonvillebran o sea que si nos presentan un caso de un tumor de WIMS consangrado vamos a tener que buscar el factor Bonvillebran o el déficit del factor Bonvillebran como responsable en el cáncer vesical el diagnóstico se hace por citología por lado vesical aunque primero pues por supuesto la sospecha sospecha hematuria indolora en un paciente fumador más o menos mayor pues lo que me hace pensar en que pueda tratarse de un cáncer vesical puedo recurrir a la citología puedo hacer una eco y la prueba diagnóstica es fundamental tanto para confirmar el diagnóstico como para hacer la primera resección transuretral como para hacer una primera evaluación de la extensión del cuadro por lo menos extensión localmente es la citoscopia con biosia en donde si veo una lesión polipoide pues lo que voy a hacer normalmente va a ser estirpar esa lesión polipoide pero luego puedo hacer puedo ayudarme de alguna sustancia que me sirva para identificar las zonas con presumible neoplasia como es por ejemplo el lebulinato se hace una resección transuretral si hay polipo se estudia ese polipo y ya de ahí para adelante sacaremos las conclusiones TAC y resonancia son las pruebas de lesión para evaluar la extensión regional y valorar la afectación ganglionar también en cuanto al tratamiento aquí tenemos que los tumores superficiales los que sean in situ y superficiales vamos a hacer la resección transuretral seguida de BCG o de actinomecina interferón alfa o mitomicina intravesical tratamientos locales que me sirven para completar esa resección transuretral ya que sabéis que los tumores uroteliales suelen ser multicéntricos mientras que si ya hay invasión de la capa muscular si son localmente invasivos hasta el T3B vamos a hacer un tratamiento neoadjuvante basado en los platinos y los taxanos seguidos de cirugía radical y se suele recomendar que la cirugía radical sea por vía abierta por vía laparotómica porque parece demostrar superioridad con respecto a la laparoscopia no con una gran evidencia pero si en principio solemos tomar esa decisión normalmente en el hombre nos llevamos también a próstata a vesículas seminales mientras que en la mujer se suele intervenir también quitando útero ovario y la cara anterior de la vagina en los que sean ya muy diseminados solo hacemos quimioterapia paliativa T4 o M1 complicaciones del tratamiento cosa que nos pueden preguntar del cisplatino recordad la neuro y la nefrotoxicidad también es ototóxico hay que reducir la dosis de los platinos un 25% si el aclaramiento de la creatinina está entre 10 y 50 y a la mitad si el aclaramiento de la creatinina baja por debajo de 10 mililitros en minuto la gencitabina que otro fármaco que se puede usar también puede producir mielo de presión y ojo una púrpura trombótica trombocitopénica un cuadro tipo Moscovich y luego pues una pregunta que se nos puede plantear y que pueden hacernos también es ¿qué se hace después de la cistectomía radical? pues bien para orinar el paciente o sea para restablecer la continuidad del sistema nefro urinario se puede abocar el exterior a un reservorio o bien crear una neovejiga ortotópica abocando los uréteres a esa zona ya sea un reservorio exterior o a esa neovejiga ortotópica que hemos creado ya las decisiones son más bien individuales y las preferencias del paciente también cuentan por lo tanto eso va a ser difícil que nos pregunten elegir entre una y otra cáncer de próstata ¿cómo se diagnostica? por el tacto restal por las mediciones del PSA en donde ya sabéis si el tacto restal es positivo o si el PSA es superior a 10 vamos a hacer la ecocombiosia la ecocombiosia es lo que vamos a hacer como diagnóstico en esas situaciones la ecotrarrestal y la biosia prostática en el caso de que el PSA esté por debajo de 10 ya ahí tendremos que valorar los niveles de PSA libre y otros factores para decidir si es mejor que el PSA esté por debajo de 10 y por supuesto el tacto restal sea negativo para decidir si es mejor hacer la biosia ya o esperar para evaluar la extensión local se hace una resonancia con espiral endorrectal es la mejor prueba para evaluar extensión local mientras que para las metástasis y óseas que son en ser osteoblásticas muchas veces podemos hacer la gamografía en cuanto al tratamiento en los estadios muy limitados como el T1A podemos hacer simplemente seguimiento se puede plantear la intervención quirúrgica o la radioterapia en personas más jóvenes que tengan mucha esperanza de vida por delante menores de 60 años por ejemplo en el resto de los casos podemos hacer simplemente seguimiento porque no parece haber mucha diferencia entre una conducta y otra a partir del T1B T1T2 los resultados son prácticamente similares con próstata de estomía o con radioterapia o con implante de semillas con braquiterapia los resultados son prácticamente similares en cuanto a supervivencia o sea que podemos optar por una o por otra no creo que nos puedan preguntar la elección entre una y otra porque eso se basa también en decisiones individuales en el T3 se puede hacer todavía cirugía pero en ocasiones hay que complementarla con radioterapia otra posibilidad es hacer tratamiento sin cirugía solo con radio y con hormonoterapia mientras que en el T4 o en el M1 ya recurrimos a la hormonoterapia que por ejemplo la pauta leucopride con flutamida puede ser una de las más frecuentemente elegidas en la urgencia recordar que si hay una urgencia por metástasis osteoblástica que esté en producción de una compresión medular se puede hacer la supresión hormonal nunca con LHRH porque eso dado en dosis agudas lo que hace es estimular o sea la supresión hormonal con antiandrógeno incluso hasta con castración se puede hacer con orquestomía la radioterapia o la laminectomía y en cuanto a las complicaciones del tratamiento otra pregunta por la que han entrado últimamente en el MIR la prostadestomía radical puede producir una incontinencia pero que es transitoria y luego puede mejorar la disfunción eréctil es muy frecuente puede mejorar con sildenafilos pero puede que no entonces ya sea necesario recurrir a prótesis y todo eso la radioterapia externa aparte de producir también difusión eréctil frecuente o producir cistitis y uretritis es bastante característica la producción de proctitis que puede dar un cuadro también de tenemo de urgencia de sangrado restal también a veces y la brachioterapia produce con más frecuencia cistitis y uretritis puede producir también disfunción eréctil y puede producir prostitis